Por California Botellitas de whisky destapados Todos con vasito rojo Pasan su paro y los ojos Y se oye la música El ambiente ya sonando Un papelito en la boca Ese que mi mente aloca Estoy volando Voy pensando Por donde yo estoy pasando De que nos revimos Se están preguntando A donde viajamos Ahora donde estamos Camila no se ni donde ando Pero aun aquí me sigo elevando Dime será que estamos soñando Tal vez es que ando alucinando Me dicen quieres viajarte Daniel saca hongos de los más alucinantes El menudo vuela, mira luces muy brillantes Y el tato no sabe si anda en China o si anda en Marte El pitufo anda perdido Pero al rato vuelves a ver con el procesillo También el engano le da vuelta a salvación Yo vengo bien nido y de repente solo río Estoy volando Estoy volando Estoy pensando Pero aun aquí me sigo elevando Dime será que estamos soñando Tal vez es que ando alucinando Gracias por ver el video